¡Suscríbete! Está bien, hasta luego. Hola. Anda, perezoso, tenemos que trabajar. He visto cómo has estado evitando el trabajo, así que lo traje a casa. Estas son las órdenes de París y Londres. Estos son los reportes de producción y planeación. No puedo hacer que coincidan la producción con las ventas. ¿Has pensado en incrementar la producción semanal? Podemos hacer un doble turno. Los talleres A1 y A8 están ocupados. Trabajan a su máxima capacidad. Echaré un vistazo. Aquí tienes. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!